¡Marketing Online, episodio 1437! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un martes más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del Marketing Digital, del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de Redes, del Marketing de Da Igual. Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1437 del martes 12 de noviembre de 2019, programa que vamos a dedicar a los que se ponen nerviosos con la persona que conduce las películas cuando no está mirando a la carretera. ¿Sabéis? Esas conversaciones, normalmente porque cae el piloto y el copiloto y van charlando, ¿no? Y el conductor, que a ver, ¿se puede mirar a la carretera sin girar la cabeza? Pues el conductor, en lugar de mirar para adelante, para evitar que se la peguen, pues va con la cabeza girada todo el rato mirando al copiloto y charlando así. A mí me pone muy nervioso porque todo el rato pienso que se van a chocar. Bueno, hay gente que hace lo mismo en la vida real, ¿eh? Tengo una amiga que me pone muy nervioso, yo ya no le hablo, no le dirijo la palabra directamente porque se va girando todo el rato y mantiene una conversación con la cabeza girada mientras está conduciendo y es, por favor, podemos hablar, pero mira para adelante, no hace falta que me mires, no es mala educación. Bueno, pues igual estoy influido por esta amiga desde aquí, Merced, un abrazo, ¿eh? Muy maja, pero esto me pone muy nervioso. Bueno, pues también para las películas. O sea que si en alguna ocasión habéis dicho, incluso habéis interactuado unilateralmente, evidentemente, con esa persona que está conduciendo y le habéis dicho, pero mira para adelante, que te la vas a pegar, aunque sea una película, desde aquí un abrazo. En fin, señores, hoy un programa muy interesante porque vamos a analizar una idea de negocio muy curiosa que comentamos la semana pasada en alguna de las preguntas que hicimos, ya sabéis, un especial de preguntas y respuestas y esta surgió a través de una que creo que se puede aplicar, yo lo voy a aplicar en un campo, en un sector, pero se puede aplicar en muchos más sectores. O sea que ya sabéis que las ideas de negocio que aquí presentamos son una idea para que a partir de aquí vosotros la cambiéis, la modifiquéis o simplemente la apliquéis tal cual. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Ya sabéis que cada día tenéis dos clases, cada semana un nuevo curso y esta semana, de hecho, ayer empezó el curso de Instagram. Esta mañana vamos a ver Instagram para empresas, cómo enfocarlo, y luego la auditoría. Esta tarde veremos cómo hacernos una auditoría o autoauditoría a nosotros mismos o a los competidores. Échale un vistazo que está estupendo. Venga va, y ahora sí nos vamos sin más dilación a hablar del negocio que os propongo. Se trata ni más ni menos que de preautenticar la venta de ropa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué va exactamente? Obviamente, bueno, ya os digo, esto surgió a través de una duda de la semana pasada. Pero la idea, el resumen, el concepto vendría a ser una tienda de ropa normal, habitual. Ya os digo, esto luego vosotros lo podéis aplicar a vuestro campo. Yo aquí lo presento como una tienda de ropa y complementos. Pero atención, validados por crowdfunding. ¿A qué me refiero? No hablo de abrir una campaña de crowdfunding en un verkami de turno, sino de tener un catálogo, típico catálogo habitual. Vais a una tienda de ropa en que veis pantalones, camisetas, zapatos, bolsos, etcétera. Bueno, pues todo igual, pero atención, sin tenerlo en stock. Sino que primero lo prevalidamos a través de un pedido mínimo. Esto existe y os dejo un enlace de esta tienda, que es la única que conozco que hace este tipo de cosas, que se llama Betabrand. En el evento os lo comenté. De hecho, la mochila que yo utilizo, que se llama Under the Jack Pack, porque se puede llevar debajo de la chaqueta. De ahí el nombre, Under the Jack, debajo de la chaqueta. Pues es de esta gente, de Betabrand, betabrand.com. Y si vais a betabrand.com barra crowdfunding, veis ahí un catálogo habitual, lo que normalmente dirías, bueno, pues esto es una tienda online. Y veis, pues una falda, veis un vestido, veis unos pantalones, veis una mochila, un bolso, una chaqueta. Da igual, complementos, ropa, etcétera. Pero en lugar de ser una tienda que tú vayas al uso y compres y te diga, bueno, esto va a llegar tal día. Cuando entras en uno de los productos, ves que es una campaña de crowdfunding. Es decir, por ejemplo, ahora estoy viendo una falda que está al 19%. Hay 28 comentarios, hay 22 días de campaña aún para validarlo, etcétera. Fijémonos que aquí ganamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos prevendiendo algo sin tener que fabricarlo o comprarlo. Luego ya entraremos en detalle a las dos opciones que tenemos. Pero tanto si vamos a fabricar esa prenda de ropa como si la vamos a comprar e importar, vamos a necesitar un mínimo. Vamos a tener que validarlo. Porque imagínate que dices, ostras, porque claro, si tú dices, hey, voy a fabricar esta falda o esta chaqueta. Venga, va, yo lo pago, compro las telas, la fabrico, etcétera, y ahora ya la tengo en stock y ahora la voy a vender. Si de repente te dicen, ah, no, no, es que no nos gusta, claro, tienes esas chaquetas, como siempre digo, para regalar todas las navidades y cumpleaños a toda tu familia el resto de tu vida. En cambio, si dices, hey, voy a colocar aquí unas fotos o un render o un mockup de lo que sería, o incluso igual tienes un prototipo de lo que sería esa chaqueta, fantástico. ¿Por qué? Porque la gente la puede ver. Y precomprar. Es decir, que en el momento de añadir al carrito funciona todo igual, ¿eh? Vosotros vais, añadir al carrito, todo igual. Pero al final, en lugar de pagar, preauténtica es un pago. ¿Esto qué quiere decir? Que das el permiso para que te quiten esos 20 euros, 30 euros, 40 euros, lo que haga falta, pero no te los quitan. Solamente te los van a quitar si hay suficientes personas interesadas en esa prenda. Lo mejor de los dos mundos. Incluso esto lo puedes montar en tu propio e-commerce. De hecho, tenéis un curso en bluda.com para ver cómo hacer todo esto. Entonces, perfil de cliente. Claro, el perfil de cliente dependerá mucho del tipo de ropa. No es lo mismo ropa para mujeres que para hombres, que para niños, que para jóvenes, que para adultos, etc. Dependerá de dónde queréis ir. Pero yo buscaría un segmento. No haría ropa en general, sino que iría por un nicho. Por ejemplo, gente joven, mujeres, niños, que es donde hay más gasto en cuanto a temas de ropa. Entonces, modelo de negocio. ¿Cómo funciona esto? Simplemente tú haces tu mock-up o tienes una prenda de muestra. O haces un render, lo que quieras. Y montas un WooCommerce o un e-commerce. Depende de con los plugins que lo hagáis. En el curso de boluda podéis ver cómo hacerlo con WooCommerce. Pero vamos, es lo mismo. Da igual. Como si lo queréis hacer a medida. Programación a medida. El caso es que creáis un e-commerce. Pero la diferencia está en que en la ficha de producto se muestra el presupuesto que se necesita para fabricar o importar esa prenda. O el pedido mínimo, que también podría ser. Como hace la gente de Libros.com. Libros.com hace exactamente esto, pero en el mundo de los libros. Entonces dicen, este libro os gusta. Si lo queréis, como mínimo deberíamos tener 200 ventas. Si hay 200 personas que compren el libro, se hace el libro. Si no, pues no. Bueno, ya sabéis que en el mundo editorial el tema del crowdfunding funciona muy bien. Pues hoy os lo estoy proponiendo en el tema de la moda. Pero ojo, una vez más. Si vosotros estáis en otro nicho. Hoy el ejercicio que os pido es, hey, ¿en qué nicho estamos? ¿En qué sector estamos? Vale, en esto. Estamos vendiendo este producto. ¿Hay alguna forma de hacer lo que está comentando Joan? Que existe en Betabrand para ropa o en Libros.com para libros. En nuestro sector. Pero haced el experimento y haced este ejercicio de sentaros a pensar. Porque igual lo descartáis. De buenas a primeras. No, porque esto no. Pero no, no. Pensadlo bien. A ver, igual sí, porque yo vendo este tipo de producto. Entonces, a ver, fabricarlo no, pero quizás importarlo. Podría importar un palé, pero para importar un palé necesito este dinero. Entonces lo podría poner a este precio, etcétera, etcétera. Pensadlo un poco. Bueno, pues como os digo, vais al carrito, preautenticáis el pago y no se paga. Cuando se llega al mínimo que dices, hey, hay 200 personas interesadas en esta camiseta, falda, chaqueta, pantalones, bolso, lo que sea. Entonces es cuando se paga. Esto es aplicable a muchas cosas. Por ejemplo, imaginémonos que queréis hacer un coworking. Por decir algo totalmente distinto, ¿eh? O, pues mira, hay esta oficina que tiene cuatro despachos, o cinco o seis. La podríamos alquilar. Y entonces estos despachos, además hay una zona común. Con lo que si conseguimos que 10, 12, 15 personas se apunten a este coworking, vamos a poder pagar los gastos. Y además a un gerente que no sé qué. Bueno, pues esto sería lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero aplicado en un sector que no tiene nada que ver. Entonces, precio. Esto es muy importante. El precio del producto, evidentemente, va a cambiar, va a depender del mismo. No es lo mismo el precio de una chaqueta, que de una falda, que de un bolso, que de un complemento, que de un pañuelo, que de lo que haga falta. Pero aquí lo importante no es el precio del producto en sí, sino el tema del descuento. La gente que precompre el producto debe tener un descuento. Y esto lo hace muy bien la gente de Betabrand. Cuando vais a betabrand.com barra crowdfunding, os dejo el enlace y las notas del programa para que lo veáis, veréis que en cada pieza de ropa indica el descuento. Y es hasta un 30%. Habitualmente viene a ser un 20, 25, en algunos casos 30. Hay alguno del 15%. Es decir, que si tú precompras esa prenda durante el momento, la fase en la cual está de crowdfunding, tienes un porcentaje de descuento que va del 15 al 30%. Y esto lo podéis ver. Vais ahí y veis una falda. Vale, como ahora estamos validando el producto, lo tienes un 15, un 20, un 25, un 30% más económico que cuando esto esté en la tienda. Porque, ojo, la gracia es que todas estas prendas, o prendas o lo que estéis vendiendo, da igual, después de ser validadas por crowdfunding a través de vuestra web, van a ir automáticamente a vuestra parte de e-commerce normal. Es decir, que deberíais tener una tienda con cosas que ya están validadas y que sí, que se compran y las enviáis, y cosas que están prevalidadas. Es decir, que están en momento de crowdfunding. Están en este momento en el cual puedes comprarlo preautenticando, precomprarlas. Van a tener que esperar a que haya ese pedido mínimo acumulado, pero esto está todo ahí marcado, porque veis el porcentaje y dice, pues faltan 20 camisetas para vender para poder producirla. Claro, es ideal, porque entonces las personas lo ven. Incluso pueden animar a otras personas a comprarlo. Ey, que he comprado esto, por favor. Si alguien más lo compra, porque tengo ganas que me llegue esta camiseta, pues id ahí, miradla, etc. Con lo que la gente también lo comparte en redes. Pero, como decía, tema de pricing, siempre con descuento y que se vea ahí. Porque luego, una vez ya fabricado, automáticamente ese producto deja de estar en modo crowdfunding para estar en modo venta habitual con el precio, evidentemente, completo. Pues si costaba 70, ahora costará 100. Por otro lado, vamos a analizar si todo esto es lean o no es lean. Sí que es lean hasta cierto punto. Me refiero a que tú puedes, bueno, en el capítulo de gastos ahora lo veremos, pero puedes montar esto por 4 duros, ningún problema. Bueno, por 4 euros, ningún problema. Tienes un dominio, tienes un hosting, etc. Pero, claro, ¿qué pasa? Que vas a tener que crear ese producto, fabricar ese producto, comprar ese producto, importar ese producto. Igual puede ser que digas, no, es que yo tengo un contacto en China que me hace la ropa, pero, claro, tengo que traer aquí, pues de repente, 500 piezas, porque es un palé entero. Bueno, claro, si vas a comprar 500 piezas, entonces sí que dices, es que como mínimo necesito, para cubrir costes, por ejemplo, pues 300, que se vendan 300. Bueno, pues esto sería el mínimo que tú colocas en la pre-campaña de crowdfunding, para entendernos, para que la gente haga la pre-compra. Llegas a las 300, ya está, ya puedes pedir el palé, ya puedes pedir el container que te venga para acá. ¿Qué tú dices? No, no, yo es que la fabrico. Bueno, ningún problema, ¿qué te cuesta? Pues mira, tanto de diseño, tanto de impresión, tanto de transporte. Vale, ¿cuánto suma? Pues mira, serían 200 personas, o 300 personas, o 250, que lo compren a este precio. Con esto cubro gastos. Vale, perfecto, pues ya lo validas. Que, una vez más, la gracia del crowdfunding no es solamente la financiación, sino es que validas ese producto. ¿Qué no sale? Ningún problema, pues esta chaqueta no se hace, esta chaqueta no se importa. ¿Os dais cuenta que aquí no hay ninguna sensación de fracaso? Decir, oh, es que ha fracasado porque esta chaqueta... No, es, hey, ¿os gusta esta chaqueta? Si queréis, la traigo. Y ojo que esto, todo esto, es además insertable o encajable o se puede integrar con la idea de negocio que creo que mencionamos hace un par de semanas de una central de compra. ¿Os acordáis que os dije, hey, cómo funcionan las centrales de compra a través de descuentos por volumen que tú consigues comprando una gran cantidad, etcétera? Bueno, pues el otro día, en LinkedIn, que mencioné este tema, claro, Paco Pepe, que es un oyente del programa, desde aquí un abrazo, Paco, pues nada, vio esto y como acababa de venir del evento, dijo, hey, ¿y si además mezclamos esta idea de negocio con el crowdfunding de forma que tú dices, hey, cuando se llegue al mínimo de gente, de 200, 300, 500 personas, ¿os acordáis, eh? Voy a dejar el enlace en las notas del programa de cómo funciona una central de compras, pero básicamente quiere decir, hey, si consigo que 500 personas compren este producto, yo puedo ir al fabricante, pedirle 500, pedir un rappel, un descuento por volumen, del cual todos podemos gozar y os lo voy a vender este precio. Pues esto se puede mezclar también con crowdfunding, porque igual dices, hombre, ¿y si yo consigo que 300 personas compren, o precompre, mejor dicho, estas zapatillas deportivas Nike, por ejemplo? Porque entonces yo voy a poder pedir un descuento por volumen en la fábrica y todo el mundo va a salir ganando, porque los de la fábrica van a tener este pedido importante, yo voy a tener un descuento por volumen y el comprador final va a tener estas zapatillas por debajo de precio de mercado, que esto lo puedes hacer sin crowdfunding, pero claro, si no te sale bien, tienes, como siempre digo, las zapatillas deportivas para regalar a todas las personas de tu familia, aunque no sea el número. Pero si lo haces por crowdfunding, dices, hey, esta chaqueta, estas zapatillas, este lo que sea, os interesa, si se preautentica y tenéis el dinero y llegáis a ese mínimo, entonces sí, se les cobra a todo el mundo y tú haces el pedido o lo fabricas, ya os digo, dependerá. Con lo que es lean, sí, pero no, no es lean porque tienes que hacer la compra o la fabricación, pero ya te has financiado a través de las precompras, o sea que ideal. Y por otro lado, gastos, bueno, lo típico, la base, os dejo el enlace en las notas del programa de la base de gastos mínimos cuando montas un negocio, ya sea a través de hacerte autónomo o de empresa SL, SA, etc. Luego, el dominio y el hosting y finalmente la compra o la fabricación. Con lo que, como veis, ningún problema, porque el único capítulo de gastos importante es la compra y fabricación, que ya la has prevalidado y ya la has financiado y prefinanciado a través de las aportaciones. ¿Que no sale? Ningún problema, no has gastado nada. ¿Que sale? Adelante. Esto es que es genial, fijémonos, es lo mejor de los dos mundos. En cuanto a temas de marketing, finalmente, claro, va a depender muchísimo de cada cliente. No es lo mismo que estés vendiendo ropa, que estés vendiendo productos informáticos, que estés vendiendo comida, que estés vendiendo lo que haga falta. Y además, incluso dentro del sector, dices, venga, pues va a ser ropa. Claro, pues no va a ser lo mismo si es para gente joven, que si es para jubilados, que si es para niños, que si es para mujeres, que si es para hombres. Con lo que, dependiendo del cliente, vas a tener que anunciarlo en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Va a depender mucho. Ya os digo, si era lo del coworking, por ejemplo, encaja más LinkedIn. Si es tema de ropa, pues Instagram y Facebook funcionan bastante bien. Si es algo más funcional, pues Google Ads va a ser la red. Con lo que, ya os digo, esto es un genérico y ahora vosotros deberíais llevarlo a vuestro campo. La gracia es que esto se puede hacer con WooCommerce y un par de plugins. Ya os digo, tenéis el curso, pero si no, si empezáis a buscar plugins de crowdfunding para WooCommerce y encontráis. Y entonces la gracia es que podéis vender y prevender ambas cosas. De forma que, hey, este producto, sí, ya lo tengo en catálogo y si la gente lo compra, pa'lante. Y este producto, no. Este está en fase crowdfunding. ¿Qué sale? Adelante. ¿Qué no sale? Fuera. Ya está. Sí, fácil. Así de simple. En fin, señores, pues hasta aquí. Y la idea de negocio, ya os digo, ¿eh? Ahora el ejercicio de sentarse y pensar ¿qué vendo yo? ¿Qué vendemos nosotros? ¿Es factible hacer algo así? ¿Hay algún producto que habitualmente hace ya años estamos pensando en traer o en fabricar, pero no nos animamos porque requiere comprar una maquinaria o requiere traer, yo no sé, un palentero desde China? O, bueno, este es el momento. Esta es la forma para prevalidarlo dentro de vuestro propio e-commerce. Es la gracia. En fin, señores, hasta aquí el programa, hasta aquí la idea de negocio. Vosotros llevadlo a vuestro terreno y si alguien monta algo, ya sabéis que en boluda.com barra intrané tenéis un apartado de casos de éxito. Para todos los suscriptores, rellenad el formulario y os venís aquí al podcast a contarlo. Yo encantado de la vida. En fin, señores, hasta aquí todo. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros, esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana miércoles con un caso al más puro estilo Perry Mason. De hecho, vamos a ver la resolución del caso de las dos amigas. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, ¡muy buenos días!